la verdad que aquí el clima es una total locura puede estar lloviendo una hora 20 minutos luego escampa luego vuelve a llover y así es hola qué tal sean bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es alejandro núñez en esta oportunidad el día como pueden ver no favorece mucho está lloviendo él está haciendo un frío tremendo pero tengo que hacer algunas compras algunas diligencias diarias y los invito a pasar un día conmigo ya hemos llegado al primer sitio este es Leroy Merlin una cadena de donde venden herramientas cuestiones agrícolas de construcción y aquí vamos a comprar nuestra primera herramienta porque necesito un taladro para hacer algunas reparaciones en casa aquí en Leroy Merlin vamos a encontrar muchísimos precios como por ejemplo esta pulidora en 71 euros podemos conseguir una revaluadora por ejemplo en 44 euros como esta que está aquí vale pero podemos conseguir otra que puede ser puede ser por ejemplo 200 y algo de euros no quiere decir que una sea más mala que la otra que tienen garantías de igual dos años de garantía que la garantía se cubre a lo máximo solamente que esta cadena tiene miles de marcas muchísimas herramientas diferentes y de distintos tipos de precios tiendas realmente se adapta a lo que necesitemos por ejemplo si tú vienes llegando aquí a portugal y vas a trabajar construcción necesitas zapatos ideales para el invierno para el tipo de trabajo que vas a realizar este cuesta 39 euros tienes por ejemplo casco que es posible que necesitas algún casco si estás trabajando en una empresa de construcción muy pequeña mira tres euros esto es muy necesario la verdad para para podernos proteger lo que son los los tapaboydos para ruido 6 euros entonces esto te da una pequeña idea de lo que puedes tú necesitar si pensaban que solamente era para el trabajo se equivocan porque por ejemplo esto está dividido por áreas hay un área exclusivamente para luces lámparas bombillas pero aquí pueden ver infinidad de lámparas infinidad de precios ok y están literal a la mano por ejemplo pueden ver esta lámpara en 14 euros vale pero también podemos tener lámparas que se pueden ir ya los 389 euros 400 500 euros como les digo hay de todos de todos los precios y de distintos tipos de marcas aquí podemos pasar nada más en esta área de las luces un día entero lo mejor de este lugar es realmente que tienen las cosas ya elaborada tú puedes fijarte por ejemplo en el área de baños tienes estos baños que ya están listos cualquiera que te guste ves el precio y lo mandas a instalar este tiene un costo de 4.596 euros no solamente baños tenemos también cocina o venden ya cocina estructural esta cuesta 639 creo que el mesón ok porque la cocina tiene un precio más caro ella internamente tienen que si los precios de la nevera los precios de todo vamos a entrar a esta miren cómo es lo tienen aquí en el error y merlín ya como que estás en tu casa para que te sientas sientas como que si esto es lo que buscas y esto es lo que quieres instalar si quieres cambiar los colores y no quieres aparte también tenemos el juego de sala mira mil 429 euros tú puedes probarlo puedes sentarte es como para vivir la experiencia sabes vienes a este lugar te sientas dice oye esto puede coordinar en el jardín o éste puede ir a la sala o éste puede ir a otro lado y así las personas como que se animan se animan más a comprar este tiene un costo de 1.064 euros es un conjunto completo aparte tenemos un área de maderas si eres una persona que te gusta ya construir lo tuyo ok no te preocupes aquí puedes venir comprar el tipo de madera que tú quieres el modelo de madera que quieras el metraje que quieras y llevarte lo que tú gustes a tu medida también puedes decirle mira yo necesito tal medida ellos te lo cortan allí y te lo podemos te lo puedes te lo puedes llevar ya cortado a la medida tipo por si te quieres construir algo ya más personal en tu casa como por ejemplo las llanelas las llanelas son las ventanas aquí puedes ver las medidas exactas lo que tú buscas y junto a los precios como para no estar preguntando sabes ya tienes todo bien organizado una llanela de alto de 100 por 50 una de 115 por 140 las medidas exactas hasta la más grande que ellos pueden fabricar aparte te colocan otra área ahí mismo al lado de los precios donde tú puedes ver las llanelas esa área que están allí es donde ustedes pueden hacer las cotizaciones tipo préstamos pedir préstamos porque también se puede financiar cualquier tipo de construcción aquí se puede financiar también tenemos un área como de la cerradera sabes me encantó esto estos rolitos y estas estos trozos que están allí en 42 euros ven esos pedazos de madera ellos o esas personas también pueden sacárselo y cortarlo pero me encantó el rolo de 15 euros porque sirve como como silla aparte ya tienes como un área es que un área de cerradero tienes que ir a la medida mira este cuesta 11 euros son como maderas exactas para para un cierto tipo de gestión que puede hacer en casa o afuera en el jardín me impresiona mucho este lugar lo organizado que está porque todo está por sección por tamaño por precio está hasta 29 euros la del lado está en 40 y así sucesivamente o más grande más pequeña una de las cosas importantes hoy en día cuando está haciendo frío son los calentadores 139 euros de verdad que lo veo bien pero lo recomendaría que lo compraron en verano porque están más económicos estos son calentadores ya más grandes tipo para personas que tienen casa o un hotel o cosas más grandes tipo un calentador de este tamaño para calentar el agua para una casa la verdad que es demasiado preferiría un calentador haga más pequeño pero bueno pueden ver algunos de los precios y miren esta área es enorme tienes para escoger muchos calentadores estos son más que todo como tipo chimenea para las casas muchas personas dependiendo del tamaño de su casa dependiendo de lo que busquen pueden encontrar aquí este está en 399 euros la verdad lo vi muy 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 económico a comparación de otros esto tienen que tener cuidado si pueden hasta tomarle un cactura porque si es si el producto es a más más comprenlo con los ojos cerrados pero si empieza a colocarse en rojo que dé o menos quiere decir que el producto consume mucha energía entonces hay que tener mucho cuidado eso quiere decir que el producto puede ser más económico pero en términos de gastos puede llegar a consumir más energía eso porque son eléctricos pero esto por ejemplo son chimeneas que le colocas ya los pedazos de madera la enciendes y consume menos este es eléctrico es y así a medida de todo todos los productos eléctricos aquí en portugal tienen esta tabla esa área que ven allí es un área también donde pueden gestionar ustedes si quieren las cosas a crédito si pueden pedir una financiación seguramente les van a pedir el contrato de trabajo su documento y algunas cotizaciones o algunos gastos en el banco vale ya ellos tienen esa parte allí para que ustedes lo puedan ver esta es otra área donde pueden ver lo que son las herramientas y botas más de trabajo o zapatos más de más rústicos para la hora de trabajar recuérdense que empresas que te lo dan aquí en portugal pero hay otras pequeñas que no esto es importante esta chaqueta por ejemplo para trabajar en invierno hay que comprarla porque aquí el invierno es muy fuerte este tipo de objetos yo lo recomendaría más que todo comprarlo en verano para porque en invierno la verdad que suelen ser un poco más caro porque bueno como todo no la demanda hay personas comprando objetos que den que te den más calor ya realizamos las compras en el euro de merlín ahora tenemos que ir al vía verde para gestionar unas cosillas del carro no sé si les había comentado pero abajo de este este lugar se llama la avenida central ok y abajo de aquí hay un estacionamiento muy muy grande aquí en braga yo me estaciona ahí abajo y subo aquí esta avenida es muy conocida porque están como muchos negocios grandes como zara como este a gm hay también tiendas de ropa exclusiva hay también tiendas donde venden telas esto es una avenida muy 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 transcurrida aquí en braga muy conocida porque tenemos excelentes locales es una muy buena ubicación aparte es como que la avenida central si aquí puedes ver en esta esquina el teatro el teatro de braga muy conocido aunque todas las personas conocen un teatro muy lindo en la parte interna un día esto se lo grabaré y aquí podemos ver este zara este zara es muy peculiar porque parece una casa de lujo súper grande tiene tres pisos si no me equivoco aquí y al lado tienes una tienda de donde venden trozos de tela o algunos objetos para que las personas que cosen puedan conseguir allí este punto ahora se ve así un poco verdoso pero no hay tantas flores pero en verano la verdad que es muy 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 bonito como adornar este lugar aquí pueden ver el palacio del rayo este lugar es una obra de arte por fuera y por dentro muchas personas vienen aquí a tomar fotos pronto les grabaré esta parte interna y aquí al cruzar pueden ver la loya del ciudadano esta loya que ven aquí es donde se encuentran todos los lugares para el ciudadano cef ni para contratar gas electricidad comprar números de teléfono lo que sea todo está allí por eso que le dicen la loya ciudadano la tienda del ciudadano hemos llegado a mi segundo destino el vía verde ya les explico un poco por encima que realmente es el vía verde es digamos un punto una tienda vale o una sucursal que te proporciona un equipo que se llama vía verde es un pequeño aparato un pequeño chip que tú puedes colocar dentro del vehículo y él gestiona todos los pagos tanto de peajes como de infracciones como de lugares de estacionamiento y lo maneja todo a través de una aplicación que ellos mismos te proporciona entonces ellos trabajan junto con el estado si tú no quieres estar pagando todo manualmente tú cuando entras a un estacionamiento un puesto de estacionamiento o entra a cualquier pasa cualquier peaje automáticamente él se te cobra cobra el dinero y te lo descuenta de tu banco mensualmente así tú puedes tener un pequeño control en este momento vengo para acá para que me expliquen referente algunos de estos gastos que estoy realmente como no manejo muy bien la aplicación estoy un poco nuevo con ellos no estoy entendiendo bien pero en general si tú tienes un vehículo nuevo usado lo que sea puedes venir para acá ellos te dan el equipo yo pago por el equipo un euro al mes y el equipo realmente es un método de transacción es bueno porque te ahorran lo que sería si te llegase pagar un peaje tienes que pagar un ticket luego tener las monedas en el vehículo y realmente estar sacando y sacando dinero con la tarjeta es un poco molestoso y te gasta tiempo entonces ahorrar tiempo tiempo es dinero cuando venían de buscar el carro pase por el kiosco para comentarles algo esto que se llama juego santa casa kiosco es muy popular aquí en portugal las personas suelen venir a jugar un número jugar el euro millones jugar el todo loco ok toman el ticket marcan su número van a la caja y pagan 2 euros 50 el euro millones es muy conocido aquí en portugal luego que ellos llegan y como digamos juegan su número van comprar cigarrillos que tiene siempre venden en estos kioscos cigarros tabacos cigarros electrónicos chicles helados lo que sea van de allí y se toman un café es algo muy popular es algo muy muy de portugal por así decirlo porque la gente lo hace en las mañanas en las tardes en las noches esta avenida se llama la avenida libertad es muy conocida y pueden encontrar también negocios como cheyo cheyo es un negocio de chino donde venden todo lo que es ropa cosas chinas también pueden conseguir restaurantes locales de donde venden donde hacen los lentes ópticas como tal pero no sé si notan pero se está volviendo algo muy colapsado porque el gobierno como tal de la ciudad de braga está remodelando la estructura para poder colocar zonas para para ir en bicicleta ok ciclovías y se viene reconstruyendo toda la avenida esto ha hecho que braga ya de por sí que se está colapsando un poco de de bueno toda la migración que ha llegado junto con nosotros también se está colapsando en términos de viabilidad porque hay un congestionamiento aquí en braga que podemos pasar una o dos horas en el tráfico yo estoy muy nervioso porque ahora me va a tocar ir a buscar el carro para salir del estacionamiento y yo salgo por allí seguramente voy a tardar cuatro horas para poder llegar a mi casa pero era para que vieran las perspectivas y cómo se comporta la ciudad aparte de infraestructura esta ciudad crece en el ambiente en el reciclaje pueden ver que utilizaron todo lo que era la basura para poder hacer horas horas para la semana de diciembre la semana como estamos apenas la primera semana de enero todavía se mantienen estas estructuras pero es para que vean o aprecien que convierten todo lo que es basura en pequeñas obras de arte para que las personas las puedan ver como este pequeño arbolito o aquel muñeco de nieve este arbolito formado de envases y el muñeco de nieve fue lo que más me encantó que estaba hecho de de pineos como dicen aquí a los cauchos que no sé cómo le digan en algunos países pueden dejar unos comentarios y qué les parece esto de esta ciudad no sé si en algunas ciudades del mundo hagan lo mismo si lo hacen en el norte por ejemplo más al norte de europa pero aquí en portugal lo hacen al máximo la verdad que esta ciudad trabaja en preservar el medio ambiente si vienen algún día de visita aquí ahora les recomiendo venir a esto veneza venden un helado muy sabroso rico café chocolate y miren otro local santa casa ahora queda más confirmado está muy cerca y está dentro de la ciudad porque la verdad que como les digo las personas aquí juegan mucho es algo muy 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 de aquí de portugal ok miren las perspectivas de cómo es bajar al estacionamiento que está abajo de la avenida central la verdad a mí se me pierde muchísimo el carro o donde lo estaciono porque esto es muy grande y tiene muchos sectores ahorita estamos en el sector a piso 2 creo que lo deje aquí no estoy totalmente seguro ya veo que no porque no lo veo pero bueno tomemos una perspectiva de cómo es el estacionamiento aquí subterráneo de la ciudad no tiene ruido que a pesar de que estamos abajo de una avenida abajo de una plaza pero mire tiene varios pisos varios sectores ya he salido y como les dije hace un rato me tocó la super cola o tráfico de aquí de braga chicos ya hemos llegado a casa luego de este tráfico tan terrible que hay ahora aquí en braga creo que por una causa justa porque están remodelando la ciudad le van a poner un poco más accesible van a poner la ciclovía y la van a poner más bonita así que vale la pena este espera tampoco es algunas horas pero pero bueno hay que preverse no antes de salir al trabajo tener todo ya coordinado porque las horas pico la verdad que es caótica la hora pico aquí en braga es tipo las 7 de la noche hasta las 9 ya es una hora pico ya a partir de allí la la vía se libera un poquito más sí para los que les interese realmente cuánto gasten de oro y merlín aquí tengo la gran factura que usted gaste 27 euros con 46 que sucede compré parafusos a granel compré un poco me salió en 0 336 luego compré una caja de cómo estos son como piezas para poder atornillar vale con el propio taladro que era lo que yo quería algo práctico cuando quieras hacer un hueco o que era no sé colocar un alguna pared sea práctico para utilizarlo los atornilladores vale esto me costó 7 euros con 39 supuestamente porque eran de calidad y que podrían durar bastante y el taladro como tal que compré el héroe merlín me costó 16 17 euros no es una marca blanca la verdad no creo que sirva como para trabajar bajo presión porque para eso tiene otra marca como vos marcas que pueden durar un poco más pero realmente por 17 euros tiene dos años de garantía y les voy a comentar algo aquí vale aquí la garantía realmente la garantía o la ley del consumidor se cumple al pie de la letra porque ya me ha pasado pocas veces pero tuve por ejemplo una vez compré un como un calentador ok este calentador como los seis meses siete meses empezó como oxidarse en la parte en la parte interna y la verdad meter comida con óxido eso no tiene no es saludable y dije bueno nunca he necesitado nada de una garantía pero esto costó bastante dinero vamos a ver qué tal que nos pasa fui hasta la tienda lo dejé me dijeron no no déjalo por garantía esto tiene tres años de garantía y como a los eso sí se tardó 15 20 días ya yo tenía el producto devuelto producto nuevo y con la misma garantía así que por términos de garantía la verdad que portugal yo me siento muy bien nunca he tenido ningún maltrato ni decirme como que no esto es así o que el vendedor trate de taparse nos es mi experiencia ok no sé si ustedes han tenido alguna experiencia diferente pero en base a mi experiencia no tiene ningún problema la verdad que es creo mucho en el tema de garantías y en este punto hemos llegado al final del vídeo la verdad que espero que les haya gustado pasar este día conmigo haciendo algunas diligencias quise mostrarles lo que era la ciudad un poco lo de la ciudad cómo se está organizando la ciudad algunos puntos de referencia a la ciudad porque con este vídeo ustedes pueden saber cómo desplazarse un poco en la ciudad de braga la verdad que es muy fácil poco a poco les estaré subiendo vídeos de los museos de algunos lugares especiales aquí en braga en el norte como tal y para ver si se animan a visitar esta bonita ciudad si no olviden suscribirse al canal dejar su comentario si tienen alguna pregunta referente dejan en los comentarios que yo la responderé con gusto y hasta otra oportunidad hasta otro próximo vídeo adiós